El Gobierno Nacional presidido por el presidente Nicolás Maduro envió a través del Consejo Federal de Gobierno 300 millones de bolívares para el equipamiento y puesta en marcha de una unidad compactadora para la recolección de desechos en la entidad coloniza, un trabajo que viene de la mano del alcalde de Black Dimir Labrador con el fin de prestar un mejor servicio a los habitantes. Estamos ya trabajando con la inversión que hizo el Gobierno Nacional a través de la palabra empeñada que dio nuestro presidente Nicolás Maduro, como es el trabajo que se iba a hacer en cuanto a manejo de recolección y captación de desechos sólidos y bueno, ya llegó el primer recurso vía Consejo Federal de Gobierno que es el equipamiento y puesta en marcha de un equipo, una unidad compactadora por un monto de los 300 mil bolívares, 300 millones de los viejos y bueno, ya el equipo de mecánicos están trabajando y poniendo todos los requerimientos para que ese compactador salga a prestar el servicio a toda la colectividad colonesa. Igualmente, cabe rescatar que también llegó un presupuesto para lo que es el engrancionamiento de las vías internas del relleno sanitario y bueno, hacer pues todo ese tipo de trabajo en la mayor brevedad posible. Sin embargo, pues por las instrucciones del ciudadano alcalde, líder del municipio de Colombo, Black Dimir Labrador, pues la idea es hacer en la mayor brevedad posible todo ese trabajo que se tiene que hacer. Bueno, acuérdate que hay una inflación pues que nos está comiendo y sin embargo, pues vamos a tratar de comprar todos los requerimientos para poder poner en marcha lo que es la compactadora y echar pues ese material granural en el relleno sanitario. Estas acciones se llevan a cabo para llevar un mejor manejo de recolección y captación de los desechos sólidos y seguir formando una municipalidad limpia de basura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!